bueno a todos soy cobra y estamos de nuevo en el island vamos a seguir con la partida que teníamos a ver una carga lenta vale estamos en esta casita pero en cutre y queríamos cogernos la mochila pero es que la mochila son 60 y ahora mismo tengo 40 y para conseguir esta misión era 250 puede ser si nada así que tengo que construir un yunque que no lo he mirado pero son muchas cosas así que vamos a bajar la mina otra vez a cargar vale esto cuenta con piedra no esta sí no tampoco esta sí a ver el juego mal no está se nota un poco que es early access pero yo creo que intenta abarcar mucho no hay como muchísimas cosas también el juego que ahora mismo es single player pero yo creo que este juego llama a tener al menos cooperativo dos personas esos tipos de juegos se hacen más cómodos más llevaderos vamos a ver más piedras no vale pero por aquí tiene que haber minerales no ya no se ve un pimiento espérate esto no había nada pero tenía las herramientas yo tengo que mirarlo he dado punto de habilidad para saber por dónde tiras mejor espía hostia eso ha sido un poquito a traición vale están aquí me estoy volviendo loco podría dejarte encender voy a meterle pedernal uy esto a dónde lleva era como mucha luz para ser una mina será una salida quizás no hostia a no o os o a ver recurso gratis y tal pero una isla sin más a ver a lo mejor te puedes crear una buena casa por aquí pero tener que meterte en la mina y salir por el otro lado para ir a tu casa también es un poco por culeo ahora sí vale volvamos esta piedra tiene algún mineral o algo pues es así esto también está bien pero es carbón ¿no? ¿no? ¡Gracias! ¿Saltan ellas? ¿Puedo? Sí, yo creo que no. Está a otra altura y no... No puedo realmente hacer eso. Espérate. Esto. ¿Cómo me toca a mí construir todo eso? No puedo usar el horno. Para vender. Mejora tu cuchillo. ¿Qué me pides para mejorarlo? ¿Y para construir algún que puedo? No, ¿verdad? Tres fragmentos de esos. De hierro. ¿Estrear nodos? ¿O refinar piedra? Claro, pero para refinar piedra hay que necesitar el yunque. Vamos a mi mesa de trabajo. A ver si puedo hacer algo ahí. Vale, refinería. La balsa. Las cotas. Torretas. Vaya, pero que... ¿Qué locura es esto? Ah, que tengo que... Que me falta. Tengo madera. No tengo. Dos trozos de estos sí que tengo. Pues nada. A talar árboles. Voy a dejar todo este pueblo sin ningún árbol. ¿Puedo nadar? Vale, sí. ¿Hay enemigos? ¿Hay algo? Seguramente en la isla aquella hay alguna cosa. Pero no creo que esté en condiciones de ir a explorar por ahí. No creo que puedas caerte y tal por ahí. ¡Hostia! ¿Que no había visto esto? Caña a pescar. Cera. Menudo. Aguario, nena. No es porque digo nena porque es un hombre. ¿Pirata? Con cartas. Vamos a seguir cogiendo madera. Creo que ya tengo suficiente. Dime que esto en cooperativo no molaría más. Bueno, ya te lo... O sea que ahora puedo construir varias cosas. ¿Realmente esto podría? ¿Realmente esto podría? Esto no sé si podría. A lo mejor sí que puedo, eh. No, 10 piezas de esas... No, tengo 6. Pues vamos a seguir explorando. El portal ese, a ver qué es. Vale. vale tengo que ir a tres puntos parece ser más cercano bueno es que este vamos aquí los símbolos tiene que ser de algo o no creo que no hayan tiburones o cosas así es una calabaza el derma es demasiado bajo es como un nido no me estoy llenando de un montón de mierda aquí tengo que encontrar algo que no sé qué es no 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 esto sí que sea metal y esto carbón habrá que averiguar cuánto tardan en reaparecer todos los recursos verás tú estoy bloqueando la zona hiper jodida seguro por ejemplo ahí no llego ni a coña y por aquí no hay mucho más para coger recursos y eso un poco de piedra ahí a lo mejor sí que llevo un salto aquí hay más carbón pero necesito hierro y y y ¡Gracias! Vale O sea Le salto encima Y lo he matado Me parece bien Vale Voy a comer esto Aquí No me aclaro aún Los controles Uy Qué buen lagazo Vale Voy a volver Bastante cargadito Que por cierto O en plan Teleport Para volver a casa No estaría mal Vale Ni lo había visto Que también Nada los cabrones Ah vale Porque estos son otros No estoy yendo En buen camino Vale Al igual Te voy a montar Torretas De esa De ballesta Oye Me está rompiendo La casa Pero Qué puta mierda Esa La que puedo llegar Un día Y no tener casa Y tal cual Plástico Vale 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 Esto tiene que estar Aquí dentro Pero yo quería Hacer esto Y siempre Siempre hace falta Madera Espero que haya Algún tipo de aserradero O algo que puedas Poner ahí Y que vaya Conseguiendo Madera De forma automática O Mejorar el H Que te dé más madera Bye Toma ya Vale Lo que pasa es que yo Quería hacer esto también Es que gastar recursos Es exagerado 60 Te tienes que hinchar Bueno A deforestar un poco Porque a veces Sí Y a veces No ¿Me lo explicas? No Cabrones Y ahora sí Otra vez Hay algunos Que han caído Totalmente al lado Y no No he hecho nada No entiendo Por qué Tenías que ir descalzo No sé No sé Si esto es la mejor Mejor manera Para conseguir dinero Pero No me sirve Pero no me sirve Malditas abejas Malditas abejas O avispas Lo que sea No se puede que me las ponga Ahí puedo comer De alimentario Pero bueno Pero esta es cruda Y necesito Curtida Como la curto Con esto Tipo telar O algo así Tiene que ser Pues no estoy seguro Ahora mismo Ahora he dudado Pile cruda Pile cruda Uh Me he hecho también Curtida Si me dejase entregar Por partes Y aunque mate Un ciervo O algo Voy a necesitar algo Para curtirla Seguro Voy a jugar a las vallas Te imaginas Mira lo que me ha roto Es cabrón Pues no sé Como se arregla Ahora mismo Voy a comprar Por ver si Aquí Sí Se puede curtir Sobre una Fogata O chimenea Vale Puede ser Que consigamos La mochila Me va a hacer falta Más piel Verdad Y posiblemente Más madera Bueno Lo dejamos ahí Y voy a tener que pillar A un ciervo De esos De esos Espera, espera. ¿Tres me ha dado uno? ¡Hostia! Me has jodido, ¿eh? Me has jodido. Me has jodido. Me has jodido. Pues a base de madera... Un poco por culo. Esas cosas, como cuesta más encontrarlas. Un poco por culo. Me ha farmear como un lobo. Voy a coger un montón de madera y venderla. Un montón de madera y venderla. Así hasta ahí la gaba está suficiente. Ahora mismo otra forma de conseguir monedas de oro no termino de verla. Vale. Vale. Lo tengo. Un poco. Ahora fibra es lo que quería. Un poco. 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 me da mucha rabia pero bueno me quedo sin el hacha voy a dejarlo por aquí porque si no el vídeo se hace súper largo pero bueno próximo objetivo conseguir el hacha mejorada para conseguir más madera para vender la madera para conseguir oro para comprar la mochila y luego ya veremos de mejoras a esta herramienta sin más pero en un momento lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo